Un saludo muy especial para el señor Rafael Osorio que nos envía su MacBook Air de 11 pulgadas con una falla que no entra al sistema operativo y que su teclado está también deteriorado También vamos a aprovechar, lo desensamblamos y revisamos que está totalmente sucio así que le vamos a hacer un mantenimiento Este equipo al parecer nunca lo han desensamblado y nunca le han hecho ninguna reparación tampoco ningún mantenimiento Como está viendo en su pantalla vamos a retirar el teclado Esta membrana es la membrana del backlight Se encarga de dar la iluminación cuando hay poca luz Así que luego quitamos los tornillitos Trae bastantes tornillos, aquí nos tomamos el tiempo para sacarlos uno por uno y luego de que sacamos los tornillos también tiene unos remaches que hay que sacar a fuerza Ahí está viendo que nos toca hacer un poco de fuerza Ya sabe usted que estos equipos no se hacen para darle servicio ni para reparar pero bueno nosotros los reparamos Aquí tenemos ya su teclado totalmente nuevito Lo vamos a ensamblar, vamos a ponerle aquí el flexor de la parte de abajo y luego le ponemos todos sus tornillos Instalamos el backlight antiguo que tenía porque este está funcionando súper bien Hacemos una limpieza totalmente a la placa electrónica y cambiamos de inmediato la pasta térmica Normalmente recomendamos a nuestros clientes que sus computadoras, sus laptops, sus macbooks puedan hacerle un mantenimiento por lo menos una vez al año ya que cada vez que pasa el tiempo va acumulando polvo como se ve en esta computadora acumula bastante polvo y la pasta disipadora que trae en la parte del procesador se seca bastante rápido Ya luego de cambiarle su teclado, hacerle su buen mantenimiento cambiarle su pasta térmica lo ensamblamos, le ponemos todos sus accesorios, sus tornillos y bueno vamos a chequear como quedó Ya vemos que de entrada ya cargó la manzanita este tocó cargarle previamente el sistema operativo así que vamos a probar de una vez su teclado recuerde que este equipo no entraba al sistema operativo y su teclado estaba bien deteriorado así que muchas gracias al señor Rafael Osorio que desde Bogotá nos ha enviado su computadora para reparación ya quedó trabajando al 100 Mi nombre es Wilner Becerra y adiós